... Julio de 1937 sobre los cielos de la costa oeste de Estados Unidos se divisa un extraño aparato extranjero por primera vez un avión ha penetrado en el espacio aéreo norteamericano volando sin escalas desde la Rusia comunista esta es la historia de como los diseñadores soviéticos de la segunda guerra mundial trabajaron en secreto para crear unos aviones que estaban muy por delante de los fabricados en el resto del mundo submarinos y tanques voladores cazas, estatorreactores y aviones invisibles trabajaron como esclavos en campos de concentración soportando la tortura del dictador que gobernaba Rusia Yosif Stalin bajo amenaza de muerte y a pesar del miedo los ingenieros soviéticos dieron lo mejor de sí y diseñaron aviones revolucionarios que cambiarían la historia de la aviación La aviación secreta rusa En 1937 un avión soviético voló sin escalas desde Moscú por encima del polo norte hasta Pearson Field en el estado de Washington Recorrió una distancia de más de 11.000 kilómetros El piloto era Valery Shkalov Su vuelo cogió por sorpresa a los norteamericanos Nadie sabía que un avión se dirigía hacia la costa Aquel vuelo significó la culminación de años de trabajo diseñando aviones secretos bajo la supervisión del despiadado dictador Yosif Stalin Durante la década de los 30 Stalin temía que la madre patria rusa fuera asediada por sus enemigos capitalistas y decidió transformar Rusia en una gran potencia militar e industrial En particular estaba interesado en las nuevas tecnologías como la aviación Stalin empleó buena parte del tesoro nacional en el desarrollo de la aviación Fomentó la construcción de aviones y talleres de diseño así como la experimentación con nuevos prototipos Durante esta época se construyeron grandes aviones particularmente bombarderos que convirtieron a la Unión Soviética en una gran potencia aeronáutica Shkalov se hizo famoso en Estados Unidos Conoció a Shirley Temple y al general George C. Marshall que luego dirigiría las fuerzas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial Pero preocupado, no todo eran halagos El presidente Roosevelt le preguntó a Marshall que cómo podían los soviéticos haber desarrollado un avión capaz de atacar las ciudades norteamericanas El vuelo por sorpresa tendría consecuencias trascendentales para la aviación estadounidense El vuelo de los soviéticos cambiaría la historia militar norteamericana El Congreso estaba a punto de cancelar el programa del B-17 Flying Fortis Pero cuando vieron lo que los rusos podían hacer en el campo de los bombarderos se dieron cuenta de que Estados Unidos debía disponer de los B-17 El avión ruso que penetró en el cielo americano se llamaba Ant-25 Tenía una envergadura de más de 34 metros superior a la del avión espía U-2 de la época de la Guerra Fría y podía permanecer en el aire durante más de dos días sin repostar El secreto estaba en sus largas alas que además de reducir al máximo el consumo transportaban combustible El combustible representaba un tercio del peso del avión al despegar El diseñador de tan revolucionario aparato fue Andrei Tupolev Andrei Tupolev era un personaje interesante Durante los años 20 destacó como el principal diseñador de aviones de la Unión Soviética Sin embargo Tupolev dio inicio a su carrera diseñando un vehículo de una clase muy diferente Inventó el primer aerodeslizador, un aparato increíblemente práctico para el clima ruso En años posteriores utilizaría aerodeslizadores para probar los motores de los aviones Bajo el liderazgo de Tupolev un grupo de brillantes ingenieros aeronáuticos comenzó a trabajar Al principio Stalin estaba orgulloso de ellos y utilizaba su trabajo como propaganda para el nuevo Estado Soviético A finales de los años 20 y principios de los 30 desarrollaron la tecnología aeronáutica más avanzada de su tiempo Un avión revolucionario fue la primera ala volante del mundo El Beach 3 Era un avión sin cola con una configuración alar en forma de parábola Voló por primera vez en 1926 e inspiraría a toda una generación de diseñadores Uno de ellos fue Alexander Moskalev En 1933, el año que Hitler subió al poder, Moskalev se adelantó a su tiempo con el diseño de un cazadelta supersónico El SAM-4 Sigma Alexander Moskalev fue un diseñador aeronáutico poco conocido durante los años 30 Una de las cosas que hizo, por razones más bien prácticas, fue un diseño en ala delta Que fue algo revolucionario en aquella época Moskalev no tenía miedo de innovar en sus diseños Creía que podría prescindir del empenaje de cola normal Es decir, del estabilizador horizontal De esa manera conseguiría un avión menos pesado y con menor resistencia al viento El prototipo del Sigma voló en 1936 con un motor de pistón Pero Moskalev no lo había terminado todavía Empezó a desarrollar un motor cohete para una versión supersónica del avión De hecho Moskalev creía que conseguiría el primer avión supersónico del mundo Fue una meta que obsesionó al joven ingeniero durante toda la segunda guerra mundial El diseño del Sigma era perfecto para el vuelo supersónico Lo único que le faltaba en aquel momento era un motor cohete con suficiente potencia Los grandes avances rusos en la tecnología aeronáutica dejaron asombrado a Occidente Cuando sus aviones de combate aparecieron por primera vez durante la guerra civil española Entre 1936 y 1939 Stalin envió algunos de los últimos modelos de caza soviéticos Para ayudar al gobierno republicano en su lucha contra el general Franco Uno de aquellos aviones fue el famoso I-16 Rata El nuevo avión parecía totalmente distinto de los cazas contemporáneos Que no habían cambiado mucho desde la primera guerra mundial Era monoplano en lugar de biplano Su principal característica era la velocidad Que superaba en más de 110 kilómetros por hora cualquier otro caza de su tiempo El I-16 voló por primera vez en 1934 Fue la vanguardia de una nueva clase de cazas monoplanos Aerodinámicos, con tren retráctil y ametralladoras en las alas Se mirara por donde se mirara, todo era nuevo Pero ocurrió algo que impidió que Rusia se mantuviera en la vanguardia de la aviación A comienzos de 1937 Stalin propició una serie de juicios En los que figuras destacadas de la sociedad civil y militar Fueron acusadas de sabotaje y traición Por ejemplo, dos comandantes de la fuerza aérea Fueron arrestados y ejecutados a finales de los años 30 Andrei Tupolev, el gran diseñador soviético También fue arrestado y enviado a prisión Tupolev y sus colegas fueron enviados a la terrible prisión de Lubyanka en Moscú Donde les sometieron a torturas y se les obligó a firmar confesiones falsas El cargo que se les imputó Fue que habían traicionado al Estado Vendiendo diseños secretos de aviones a Estados Unidos o Gran Bretaña Algo disparatado Pero Stalin y sus fieles Opinaban que los trabajadores rinden más amenazados por el miedo Se acusó falsamente a Tupolev de que su famoso Ant-25, el que voló a América Fue una tapadera para sacar planos de los últimos modelos de aviones soviéticos fuera de Rusia Y venderlos a la Alemania nazi Stalin siempre sospechaba de los intelectuales Y en particular creía que los científicos eran vagos e indisciplinados Pensaba que trabajaban mejor amedrentados Por eso los encarceló Creó campos de concentración donde los diseñadores de aviones debían trabajar Pero bajo la vigilancia del servicio secreto soviético Una de las novelas más famosas de Alexander Solzhenitsyn se titula El primer círculo En ella utilizaba los recursos literarios para denunciar uno de los aspectos más extraordinarios de las purgas estalinistas Los centros de trabajo para prisioneros Fueron inaugurados durante los años 30 Y en ellos los científicos y diseñadores aeronáuticos permanecían bajo arresto técnico Estaban en centros especiales, vigilados y trabajaban en proyectos de alto secreto para la Unión Soviética Trabajaban bajo la amenaza de arrestar o ejecutar a sus familiares Los guardias acompañaban continuamente a los ingenieros por todo el campo de trabajo Era como vivir en la Bastilla Comían bien, incluso tenían criadas, cigarrillos, distracciones, dormían en camas limpias Pero nunca sabían cuándo saldrían, ni siquiera si iban a salir de allí No sabían cuál sería su destino final Ni Stalin ni aquellos diseñadores imaginaban que su trabajo acabaría afectando tanto a su país y al mundo El 22 de junio de 1941 Más de 3 millones de soldados y 3.300 carros de combate alemanes invadieron la Unión Soviética en la llamada Operación Barbarroja Hitler se había propuesto conquistar la vieja Rusia El primer objetivo de la Operación Barbarroja fue la aviación En la mañana del 22 de junio la Luftwaffe atacó las bases fronterizas de la Unión Soviética Y un gran número de aviones fueron destruidos en tierra La mayor fuerza aérea del mundo fue barrida en un solo día Lo que quedó de la aviación roja no representaba ya ningún peligro para los modernos aviones de la Luftwaffe Un mes después del inicio de la Operación Barbarroja Andrei Tupolev y otros diseñadores de aviones soviéticos fueron liberados repentinamente En los siguientes años crearon tantos y tan efectivos aviones Que consiguieron que Rusia pudiera enfrentarse con éxito a la aviación enemiga En el verano de 1941 la Luftwaffe dominaba los cielos de la Unión Soviética Los rusos tenían que conseguir tiempo para evacuar su maquinaria de guerra Hasta la protección que ofrecían los montes surales Necesitaban un caza sencillo y rápido que pudiera construirse fácilmente en grandes cantidades En julio de 1941 apenas un mes después de la invasión nazi El ministro soviético de aviación abrió un concurso para la construcción de un avión de esas características El prototipo debía estar terminado en solo 35 días Pero aquel avión sería revolucionario por algo más que por la brevedad de su construcción Ya que debía ser propulsado por un motor cohete En Rusia el interés por los cohetes databa de 1903 Cuando el matemático Konstantinian Tsiolkovsky publicó el primer documento científico Que sugería que los cohetes de combustible líquido podían ser el medio para salir al espacio exterior Pero debido a la revolución comunista de 1917 Todas las referencias a experimentos con cohetes fueron censuradas Ahora apartados del mundo los soviéticos crearon una organización especial Para investigar la propulsión por cohete en aviones militares Fue llamada RNII Abreviatura en ruso del Instituto de Investigación Científica de Cohetes El instituto fue fundado en 1933 Y reflejaba el antiguo y permanente interés que los rusos tenían en los viajes espaciales y en los cohetes De allí saldrían varias figuras muy importantes Y Sergei Korolev no sería la última de ellas Aunque con el tiempo se convirtiera en el jefe del programa espacial soviético En los años 30 Korolev era el ingeniero más importante del RNII Trabajaba en cohetes estabilizados por giróscopo, misiles aire-aire e incluso en aviones propulsados por cohetes Los alemanes tuvieron muchos fallos en el desarrollo de sus cohetes Y como resultado la inteligencia militar alemana rechazó los informes de los éxitos soviéticos con cohetes Tomándolos por pura fantasía Sin que el resto del mundo lo supiera hasta la Segunda Guerra Mundial La Unión Soviética estaba a la cabeza en el estudio de los cohetes Aspiraban a realizar vuelos espaciales Sergei Korolev era una de las figuras principales en el campo de los motores cohete Sergei Korolev fue un personaje muy interesante Ucraniano de nacimiento estudió en el Instituto Politécnico de Kiev Posteriormente en los años 30 fue a Moscú y se interesó por la aviación Comenzó diseñando veleros y aviones de motor Pero su auténtica pasión eran los cohetes Estaba muy interesado en los aviones propulsados por cohetes En 1936 Korolev empezó a trabajar en el RP-218 Un avión cohete diseñado para alcanzar la frontera espacial La tripulación iría encapsulada en una cabina especialmente sellada y presurizada El avión sería lanzado mediante un bombardero Una idea que sería adoptada por los Estados Unidos 20 años más tarde Con las primeras versiones del X-15 Algo similar a lo que Korolev había planeado para el RP-218 Con el fin de alcanzar una altura de casi 65 kilómetros Pero antes de que el avión de Korolev pudiera despegar La paranoia de Stalin le alcanzó de lleno El diseñador fue arrestado y acusado falsamente de traición Se le envió a las minas de oro de Colima En el lejano noroeste de Siberia Conocida como la Tierra de la Muerte Blanca Colima es el lugar más frío del planeta Con temperaturas que descienden a más de 70 grados bajo cero Korolev fue rescatado gracias a la intervención de Tupolev Tupolev estaba todavía en la prisión de Moscú Pero consideró que era su deber liberar a todos los jóvenes diseñadores Que estaban en los Gulag para llevarlos de nuevo a Moscú Donde podrían trabajar en condiciones relativamente aceptables Aunque prisioneros Otros no tuvieron tanta suerte Muchos de los investigadores del RNII fueron ejecutados Con su muerte el diseño del RP218 fue abandonado Pero en 1941 con la invasión alemana Rusia Recurrió a la propulsión por cohete Se necesitaba un cazacohete muy rápido Para hacer frente a las incursiones de la Luftwaffe El problema de los cohetes es su elevado consumo de combustible No funcionan durante mucho tiempo Pero consiguen unos resultados incomparables Justo lo que necesitaba contra los bombarderos enemigos Que vuelan a gran altura Despegar rápidamente Ascender Y abatir a alguno de ellos Muchos diseñadores rusos llevaban esta idea a los tableros de diseño El nuevo avión se llamó BI Pero se le apodó La escoba del diablo El BI estaba propulsado por un motor cohete Que generaba 1100 kilos de empuje Más potente que la primera generación de motores de reacción Estaba armado con dos cañones de 20 milímetros en el morro Y se estimaba que alcanzaría una velocidad de 960 kilómetros por hora Habría sido el avión más rápido del mundo Trabajando las 24 horas del día El equipo de diseño tuvo listo el primer prototipo A finales de 1941 Unos meses antes de la invasión alemana El BI fue desarrollado en una factoría cercana a Moscú Pero los alemanes se aproximaban a la capital soviética El trabajo en el BI Fue interrumpido en un desesperado intento Por resguardar al avión y a quienes trabajaban en él En Sbertslog A 1400 kilómetros al este de Moscú La interrupción hizo que el primer interceptor BI Volara por primera vez el 15 de mayo de 1942 El piloto de prueba sería el experto Grigory Bakchivansi La escoba del diablo alcanzó los 800 kilómetros por hora El primer avión cohete de combate del mundo Había volado El BI voló en 1942 Era un avión propulsado por un motor cohete Y estaba construido con madera contrachapada Fue diseñado para interceptar a los bombarderos alemanes Llegó a construirse cierto número de ellos Stalin ordenó que el BI fuera fabricado inmediatamente Mientras tanto en Alemania Se había empezado a trabajar en otro interceptor cohete El Messerschmitt 163 Comet Pero la versión operativa del Comet No volaría hasta 1943 Casi 18 meses después del vuelo inicial Del avión cohete soviético La nueva tecnología de cohetes Aún requería de perfeccionamiento Y la no demora de vida al asesinato A manos de Stalin de los especialistas en cohetes Lo refrenó Uno de los problemas es que los motores cohete Consumen mucho combustible y a un ritmo enorme En un intento por resolver este problema Los diseñadores del BI montaron estatorreactores En las puntas de las alas del BI Serían utilizados para volar en crucero El motor cohete se reservaría para ascender O para realizar el ataque Pero entonces surgió otro problema El 27 de marzo de 1943 Grigori Bach Chimbanse Despegó en un vuelo de prueba Que para él sería el último En 1943 Se construyeron siete prototipos del BI-1 Volaron extraordinariamente bien Y alcanzaron altas velocidades Un hecho a destacar Es que ascendían unas dos veces más rápido Que cualquier otro avión de caza Desgraciadamente A finales de 1943 Cuando el piloto de pruebas Ban Ki-Banchi Daba una pasada rápida a muy baja altura Entró en un picado a unos 800 kilómetros por hora Y el avión empezó a vibrar longitudinalmente Dando saltos arriba y abajo El piloto no tuvo oportunidad de salvarse Los rusos se habían encontrado Con uno de los grandes problemas del vuelo supersónico O próximo a la velocidad del sonido Cuando un avión se acerca a la barrera del sonido El aire que está delante parece volverse más denso Y eso puede originar problemas de control Y hacer que el avión entre en picado Incapaces de resolver los problemas El trabajo en el BI fue interrumpido Los 50 aviones que estaban en construcción Fueron desmantelados El destino de la escoba del diablo Quedó frustrado Pero los diseñadores soviéticos Estaban fascinados con los cohetes En la actualidad Gran parte de los interceptores De la fuerza aérea rusa Utilizan cohetes como aceleradores Y en 1943 El mayor experto ruso Sergei Korolev Desarrolló un nuevo motor cohete De combustible líquido Que fue probado en una versión especial Del bombardero P-2 Estos avances Permitieron a Alexander Moskaler Reiniciar sus trabajos En un caza supersónico De ala delta A veces a los ingenieros rusos Les concedían cierta iniciativa Tres de ellos Diseñaron aviones De los llamados Strayler Flecha Con un avanzado diseño De ala en delta triangular Uno de ellos fue El caza cohete Diseñado por Moskaler Habría batido récord Porque podría haber Sobrepasado la velocidad Del sonido Debido a su potente Motor cohete El último proyecto De Moskaler Sería propulsado Por dos motores Cohete de combustible líquido Cada uno De 2000 kilos De empuje Los cazas rusos Eran generalmente Más pequeños Que los británicos Y norteamericanos Similares en tamaño A los alemanes Pero solían llevar Mayores motores Con frecuencia Eran más rápidos Y aunque no llevaban Mucho armamento Este era el mejor Del mundo Sus cañones De gran calibre Disparaban muy deprisa Y la velocidad De salida Del proyectil Era muy alta Con un único disparo Generalmente Conseguían el derribo En 1944 La fuerza aérea roja Había pasado la ofensiva Los bombarderos alemanes Ya no podían amenazar Moscú Stalin decidió Que los Strayler Ya no eran necesarios Y el equipo De diseño De Moskaler Fue disuelto Por la policía secreta El cazacohete Supersónico Fue abandonado Y Moskaler Tuvo suerte De escapar con vida Sin embargo A pesar del constante Peligro De ser arrestados Por sus ideas innovadoras Los diseñadores Aeronáuticos soviéticos Continuaron proponiendo Soluciones heterodoxas A los problemas Incluso hoy en día Sus ideas Resultan sorprendentes En vísperas De la segunda guerra mundial Unos trabajadores De una granja Colectiva rusa Miraron sorprendidos Al cielo Creían haber oído El ruido De un avión Acercándose Pero no vieron nada Por encima de ellos Volaba el primer proyecto De avión Stilt O avión furtivo Los diseñadores soviéticos Siempre han estado Interesados En aviones futuristas De hecho Durante los años 30 Realizaron un curioso Experimento Para conseguir Un avión invisible Fue en los años Anteriores a la aparición Del radar Los aviones de entonces Eran un blanco Muy visible Volaban con la suficiente Lentitud Como para ser vistos Con facilidad Mediante unos gemelos Y demasiado bajo Para escapar De la artillería Antiaérea Un diseñador soviético Tenía la solución Quitó el revestimiento De madera De un avión militar Y lo sustituyó Con plástico transparente Era un monomotor De cuatro plazas De ala alta Un avión muy corriente Le quitó el revestimiento De la estructura Que pudo Y lo cambió Por otro transparente Que consiguió en Francia El material se llamaba Rodoid Y era muy parecido Al celofán El avión era ahora Transparente Por supuesto El motor y la tripulación Seguían viéndose Pero con altura Resultaban difíciles Televisar Solo existía un problema El problema Era que el plástico Que utilizó Reaccionaba con la luz del sol Y unas semanas después Dejaba de ser transparente Y el avión Volvía a ser visible El avión furtivo Propiamente dicho No aparecería Hasta 50 años más tarde Otro problema Que trataron de resolver Los ingenieros soviéticos Era el de las fuerzas Aerotransportadas El ejército rojo Fue el primero En crear una fuerza De paracaidistas Pero los paracaidistas Llevan un armamento ligero Y se encontraban Indefensos Ante los carros De combate enemigos Hubo intentos tempranos De transportar carros Y artillería ligera A la zona de combate Irían colgados Debajo de la panza De los grandes bombarderos Pero los aviones No podían transportar Armamento pesado Otro brillante Ingeniero soviético Oleg Antonov Propuso una solución Radical para el problema Oleg Antonov Fue uno de los ingenieros Aeronáuticos Más eminentes De la unión soviética De joven Se interesó por los veleros Más adelante Dirigió el diseño De una gran serie De aviones de transporte Aviones pesados Quizás Su proyecto Más revolucionario Fue el llamado Tanque volante Literalmente Le puso alas A un tanque Para convertirlo En una máquina voladora El extraño aparato Se denominó KT Abreviación En ruso De tanque con alas Un carro T-60 Pasó a convertirse En el fuselaje Del ingenio Y las orugas Hicieron el papel De tren De aterrizaje Se le adosaron Unas alas De biplano Hechas de madera Y lona Unidas a un par De vigas Que sujetaban La cola Para darle Estabilidad El conjunto Debía ser remolcado Hasta el blanco Por un bombardero Pesado La velocidad De remolque Sería de 160 kilómetros Por hora El tanque volador Sería soltado Sobre el objetivo Y planearía Hasta aterrizar Cerca del campo De batalla Las alas Se desprenderían En cuanto el carro Llegara a tierra De esta manera Podía entrar En combate Inmediatamente Solo se construyó Un KT Y fue probado A principios De 1942 El piloto Era uno De los más Polifacéticos Y experimentados Que jamás Haya existido Serguei Anokin El aparato Despegó Y cuando estaba A unos 2000 metros De altura Anokin soltó El cable Del remolque Y dirigió El invento Hacia la pista Según parece El aterrizaje Fue más bien Accidentado Aunque se supone Que cualquier aterrizaje Del que se pueda Salir andando Es un buen aterrizaje Sería el único vuelo Del tanque volante El problema No era remolcar Un tanque El problema Consistía En que no había Motores Lo suficientemente Potentes Para que un avión Remolcara un carro De combate A grandes distancias Los carros De combate Rusos Tuvieron que llegar A Berlín Por tierra Pero además De los tanques Volantes Las ideas De los soviéticos Sobre el uso De los aviones En la guerra naval Produjeron Otro invento Sorprendente Los antiguos submarinos Eran muy lentos Y vulnerables Cuando navegaban En superficie Para recargar Las baterías Por otra parte Los aviones Volaban alto Y rápido Pero no eran Invisibles Como los submarinos Sumergidos Los jóvenes Oficiales Navales De la Unión Soviética Tenían muchos recursos A principios De los años 30 Se les ocurrió La idea De combinar Las ventajas De los submarinos Con la de los aviones En julio de 1936 El comité científico militar De la Unión Soviética Encargó Que se hiciera Un detallado estudio Sobre un submarino volante Fue llamado LPL Abreviación En ruso De avión submarino volante Para el vuelo El LPL Estaría equipado Con tres motores De émbolo convencionales Llevaría tres tripulantes Y volaría 240 kilómetros Por hora Con un radio de acción De 800 kilómetros Cuando el avión amerizara Unos paneles Sellarían los motores De vuelo El avión estaría Revestido Con una pintura resistente A la corrosión Y llevaría dos torpedos De 457 milímetros Bajo el fuselaje Sumergido Navegaría a tres nudos La idea Era que el submarino Penetrara en un puerto Bien defendido Sobrevolando las minas Y las redes Antisubmarino Luego se sumergiría Y atacaría A los acorazados Y portaaviones Anclados en el puerto Pero las dificultades técnicas Resultaron ser Demasiado importantes Para los rusos Y el avión submarino Nunca fue construido La idea De un submarino volante Suena disparatada Pero durante la guerra fría En los años 50 La Marina de los Estados Unidos También encargó El estudio De un submarino volante Se le pidió A la división Conver De la General Dynamics De San Diego Que presentara unos planos De un avión De esas características Propulsado por un reactor El avión se sumergiría Inundando las alas La cola Y los compartimentos Del fuselaje Navegaría a ocho kilómetros Por hora bajo la superficie Propulsado por baterías El submarino volante Nunca pasó De la fase de diseño Debido a que era un proyecto De una ingeniería Muy complicada Pero una nueva tecnología Revolucionaría La aviación En la Segunda Guerra Mundial El avión De reacción Durante los años 30 Los diseñadores Aeronáuticos Soviéticos Comprendieron Que para conseguir Grandes velocidades Necesitarían Desarrollar Un nuevo tipo De motor La velocidad Límite Para los aviones De hélice Rondaba los 800 kilómetros Por hora Y muy pronto Los soviéticos Se pusieron en cabeza En el desarrollo Del estatorreactor Varios diseñadores Habían trabajado En cohetes Y tenían nociones Acerca de unos extraños motores Llamados estatorreactores Se trata de unos tubos Con un perfil interior Muy cuidado Una gran entrada Que se estrecha Y una sección De alta velocidad En el medio Donde se inyecta Y quema el queroseno El gas resultante Sale a través De un largo tubo De escape Que produce el empuje La idea básica No podía ser más sencilla Tan sencilla Como la del motor cohete El estatorreactor Utiliza la velocidad Del avión Para comprimir aire En una tobera Este aire Es rico en oxígeno Se ha hablado mucho Acerca de colocar Estatorreactores Bajo las alas O en la cola De un caza Para aumentar su velocidad Pero pocos Lo han hecho Excepto los rusos Y lo hicieron A lo grande Uno de los primeros Estatorreactores Fue probado En un I-16 Los experimentos Tuvieron éxito Y está en orden A la construcción De un nuevo caza Propulsado por estatorreactores Los trabajos Comenzaron en 1940 El resultado Fue uno de los más avanzados Y hermosos aviones Diseñados durante La segunda guerra mundial El caza Borovkov D El Borovkov D Fue un avión Diseñado en 1941 Tenía un fuselaje Doble Con un motor De pistón propulsor Y 2000 caballos Estaba complementado Con estatorreactores Y montaba un cañón De 20 milímetros Y otro de 37 milímetros El avión tenía Una serie de características Revolucionarias Además de los estatorreactores Situados en los dos fuselajes Tenía alas en flecha E incluso estaba equipado Con un asiento eyectable Si este avión Hubiera estado listo En 1941 Con su velocidad Y potencia de fuego Habría destruido Los lentos bombarderos De la Luftpaffe Evadiendo con facilidad La caza alemana Pero el avión No llegó nunca A despegar El ataque alemán Contra la Unión Soviética Llegaría antes De que estuviera terminado Los diseñadores soviéticos Descubrieron Que los estatorreactores Tenían un inconveniente El combustible Debía encontrarse Una mejor solución Para conseguir velocidad Y la respuesta Era el motor de reacción Los soviéticos Empezaron a trabajar En motores de reacción En 1938 Años antes De que Estados Unidos Iniciara su propio Programa de motores De reacción El padre de los reactores Soviéticos fue A.M. Liulka Nadie en Estados Unidos Sabía que por entonces En Alemania Incluso en la Unión Soviética Se estaba trabajando En motores de reacción En este último país Un hombre llamado Arkiv Lujalka Había diseñado Un motor fabuloso Tenía un sencillo Compresor centrífugo Que luego mejoró Y en 1938 Lo cambió Por un compresor axial En 1938 Liulka Estaba trabajando En un compresor Para el nuevo bombardero Pesado El Tupolev P-8 El compresor Sería utilizado Para absorber aire A grandes alturas Y alimentar Los motores de pistón Del bombardero Después de desarrollar El compresor Para alimentar Con aire Los motores de pistón A Liulka Se le ocurrió Una idea ¿Por qué no liberarse Del pesado motor De émbolo E inyectar directamente Keroseno En el aire comprimido? El resultado Fue un turboreactor Auténtico Liulka Por su cuenta Había dado Con la planta de potencia Que transformaría La aviación En el futuro Stalin quedó Impresionado Con el trabajo De Liulka Y ordenó Que el motor Estuviera listo Para diciembre De 1940 Se comenzó A trabajar Inmediatamente En un avión De reacción Propulsado Por el nuevo Reactor De Liulka Los ingenieros Rusos Produjeron Un diseño Único El aire Pasaría Al motor A través De un morro Apuntado Con cuatro Entradas Separadas Pero la nueva Tecnología Resultó Más compleja De lo que Liulka Creyó En un principio Su motor Necesitaba Más tiempo Para ser Desarrollado De lo que Él había Imaginado En 1943 Liulka Probó Un nuevo Motor Daba Mucho Empuje Pero un motor De reacción Requiere Mucho Tiempo De vuelo Y en aquel Momento No disponían De aleaciones Que permitieran Que los reactores Entraran En combate En 1943 El motor Solo estaba Completado Al 70% En el Kremlin Stalin Se impacientó Al intuir Que la guerra Se ganaría Por la fuerza Bruta Y no mediante La nueva Tecnología El proyecto Del caza Gutkopf Fue cancelado En 1943 En aquel tiempo Stalin Estaba convencido De que ganaría La guerra Con los aviones Convencionales Que salían A miles De las fábricas Soviéticas Debido a la Superioridad Numérica La fuerza Aérea Roja Recuperó El control De los cielos Rusos De manos De los alemanes Pero al acercarse El final De la guerra La historia De la aviación A reacción Soviética Dio un giro Sorprendente Los primeros Reactores Pilotados Por rusos Entraron en combate En el frente occidental Pero volando Para los nazis Los primeros Rusos Que volaron En reactores De combate Lo hicieron Para el bando nazi Los alemanes Habían reclutado Una fuerza Aérea rusa Libre Compuesta Por pilotos Rusos Voluntarios Que querían Derrocar A Stalin Estaban equipados Con el nuevo Y revolucionario Caza de reacción Alemán El Mesachschmids Aparte De la Luftpaffe La fuerza Aérea rusa Libre Es la única Que voló El M262 El primer Reactor Operativo Del mundo Volaron Bajo Los viejos Colores De la Rusia Imperial Pero nada Podía salvar A Hitler De su destino A principios De 1945 El ejército Rojo Invadió Por primera vez Territorio Alemán Mientras Los bombarderos Pesados De Tupolev Asolaban Berlín Pero Stalin Tenía un objetivo Que le llevaría Purgar de nuevo A los diseñadores De aviones soviéticos Corea 1950 Los cazas norteamericanos De esta guerra Eran los Lockheed F-80 Shooting Star De tiempos De la segunda guerra mundial Los norteamericanos Confiaban en limpiar Los cielos De aviones comunistas Pero se encontraron Sobrepasados Por un nuevo caza ruso Más rápido y ágil El extraordinario MiG-15 De repente Aparecieron en Corea Sobrevolando el río Yalu Unas pequeñas y brillantes Motas plateadas Muy rápidas y ágiles Los MiG-15 Estaban armados Con poderosos cañones Si un disparo Alcanzaba a un avión El avión estaba perdido Algunos expertos Afirman que el MiG Es una copia De un diseño alemán El Focke-Wolf TA-183 Los dos aviones Tienen un gran parecido Los expertos occidentales No podían creer Que los ingenieros Aeronáuticos rusos Fueran lo suficientemente Buenos para construir Un caza de reacción Por eso supieron Que el diseño Debía de provenir De los ingenieros alemanes Capturados al final De la guerra Pero la verdad Se impuso El MiG-15 No era una copia Del TA-183 El ingeniero Que diseñó El avión alemán Hans Multop Fue capturado Por los británicos Y llevado en secreto A Inglaterra Entonces ¿Quién diseñó El fantástico MiG-15? El MiG-15 No tenía nada que ver Con los ingenieros alemanes Fue el trabajo De dos brillantes Y jóvenes diseñadores soviéticos Arten Mikoyan Y Mikhail Gurevich Que trataban de conseguir El favor de Stalin Con nuevas ideas En diciembre de 1939 Mikoyan y Gurevich Formaron su propia compañía Se llamó MiG Las iniciales De su nombre Su primer avión Fue el sorprendente MiG-1 Un avión de caza Muy rápido Pero pronto Le siguieron diseños Más atrevidos A finales de la guerra Construyeron una versión Del caza cohete Alemán Komet Utilizando planos alemanes Requisados Cuando la guerra Acabó Construyeron un avión Muy extraño Hasta entonces Altísimo secreto El MiG-8 Uno de los extraños frutos De la segunda guerra mundial Fue el MiG-8 Apodado Utka Que significa pato Era un avión muy ligero A los pilotos de pruebas de MiG Les agradaba volar en él A pesar de su extraña apariencia Cuando tenían que desplazarse A cualquier lugar Utilizaban un Utka El MiG-8 Fue diseñado como avión De entrenamiento sencillo Pero fue un recurso Para engañar a Stalin Si nos fijamos en el diseño Vemos que tiene alas en flecha Justo lo que se necesita Para el vuelo supersónico En otras palabras Era un banco de prueba supersónico Utilizando lo aprendido Con el MiG-8 El MiG-15 Voló en diciembre de 1947 Apenas dos años después Del fin de la segunda guerra mundial Yo conocía muy bien El Spitfire Pero entre 1947 y 48 Me senté en la cabina De un caza ruso Y me dije Vaya Es como un Rolls Royce Era justo lo contrario De lo que esperabas Estaba muy bien construida Y equipada Siempre habíamos creído Lo contrario En los momentos De mayor tensión De la Guerra Fría La Unión Soviética Se enfrentó A una nueva generación De reactores occidentales Y Stalin estaba convencido De que sus propios ingenieros Le traicionaban Las purgas Y las ejecuciones Empezaron otra vez De nuevo Los diseñadores Como Andrei Tupolev Temieron que la policía secreta Llamara a su puerta El 5 de marzo De 1953 Stalin murió Y los ingenieros Aeronáuticos Rusos Pudieron realizar Su trabajo Libremente Después de décadas De intimidación Olej Antonov El diseñador Del tanque volante De la segunda guerra mundial Pudo al fin Realizar su sueño De llevar carros De combate Al frente de batalla Su compañía Construiría Algunos de los mayores Aviones jamás Fabricados Entre ellos El Antonov 24 Y después El 124 Conocido como Ruslan Puede llevar 150 toneladas De carga Incluyendo los principales Carros de combate Soviéticos Sergei Korolev El genio De la investigación De cohetes En la Rusia De preguerra Y el diseñador Del RP-218 Se convirtió En el director Del programa espacial Soviético Que logró enviar El primer hombre Al espacio Andrei Tupolev Diseñador del sorprendente Ant-25 Que voló sin escalas Hasta América En 1937 Sobrevivió Y construyó El primer avión Supersónico De pasajeros El TU-144 Apodado Konkordovsky Utilizó la esbelta Ala en delta Que inventara Alexander Moskalev En 1933 Estaba propulsado Por cuatro enormes Turboreactores Descendientes directos De los que Arkiv Liulka Previó En 1943 Los ingenieros rusos Demostraron poco a poco Que eran tan buenos Como cualquiera Y de 1940 A 1943 Produjeron nuevos aviones Que en muchos aspectos Eran iguales A los estadounidenses En armamento Estaban muy muy Por delante de todos Sus cañones Eran mucho mejores Y desde entonces Han conservado Esa ventaja La fuerza aérea soviética Fue en la segunda guerra mundial La primera víctima De la invasión alemana En 1941 Sin embargo Renació de las cenizas De la operación Barbarroja Resurgió Con nuevos diseños Y hacia finales De la contienda Emergió Como la poderosa Arma aérea Del ejército soviético ¿Por qué Stalin Demostró tanto odio Y temor Hacia sus diseñadores De aviones? La verdad Es muy sencilla De explicar Tenía mucho miedo A volar Solo lo hizo Una vez En 1943 Cuando fue A la conferencia De Teherán Para reunirse Con Churchill y Roosevelt Durante el vuelo El avión sufrió Un ligero vuelco Y dio un salto A Stalin Le entró pánico Creo que su miedo A volar Su fobia Fue muy probablemente Una de las cosas Que influyó En la forma En que trataba A los diseñadores De aviones Los ingenieros Aeronáuticos Rusos Se encuentran Entre los más Prestigiosos Del mundo Su inventiva Resultó coartada Y traicionada Por un loco Que tenía demasiado Miedo a volar Sin embargo La contribución De los diseñadores Rusos A la aeronáutica Sería uno De los legados Más sólidos De la segunda guerra mundial Los bombarderos alemanes Ya no podían amenazar Moscú Stalin decidió Que los Strayler Ya no eran necesarios Y el equipo De diseño De Moskálev Fue disuelto Por la policía Secreta El cazacohete Supersónico Fue abandonado Y Moskálev Tuvo suerte De escapar Con vida Sin embargo A pesar del constante Peligro De ser arrestados Por sus ideas Innovadoras Los diseñadores Aeronáuticos Soviéticos Continuaron Proponiendo Soluciones Heterodoxas A los problemas Incluso hoy en día Sus ideas Resultan sorprendentes En vísperas De la segunda guerra mundial Unos trabajadores De una granja Colectiva rusa Miraron sorprendidos Al cielo Creían haber oído El ruido De un avión Acercándose Pero no vieron nada Por encima de ellos Volaba el primer Proyecto de avión Steel O avión furtivo Los diseñadores Soviéticos Siempre han estado Interesados En aviones futuristas De hecho Durante los años 30 Realizaron un curioso Experimento Para conseguir Un avión invisible Fue en los años Anteriores A la aparición Del radar Los aviones De entonces Eran un blanco Muy visible Volaban con la suficiente Lentitud Como para ser vistos Con facilidad Mediante unos gemelos Y demasiado bajo Para escapar De la artillería Antiaérea Un diseñador soviético Tenía la solución Quitó el revestimiento De madera De un avión militar Y lo sustituyó Con plástico Transparente Era un monomotor De cuatro plazas De ala alta Un avión muy corriente Le quitó El revestimiento De la estructura Que pudo Y lo cambió Por otro transparente Que consiguió En Francia El material Se llamaba Rodoide Y era muy parecido Al celofán El avión Era ahora transparente Por supuesto El motor Y la tripulación Seguían viéndose Pero con altura Resultaban difíciles Televisar Solo existía Un problema El problema Era que el plástico Que utilizó Reaccionaba con la luz Del sol Y unas semanas Después dejaba De ser transparente Y el avión Volvía a ser visible El avión furtivo Propiamente dicho No aparecería Hasta 50 años Más tarde Otro problema Que trataron De resolver Los ingenieros soviéticos Era el de las fuerzas Aerotransportadas El ejército rojo Fue el primero En crear una fuerza De paracaidistas Pero los paracaidistas Llevan un armamento Ligero Y se encontraban Indefensos Ante los carros De combate Enemigos Hubo intentos Tempranos De transportar Carros Y artillería Ligera A la zona De combate Irían colgados Debajo De la panza De los grandes Bombarderos Pero los aviones No podían Transportar Armamento Pesado Otro brillante Ingeniero soviético Oleg Antonov Propuso una solución Radical Para el problema Oleg Antonov Fue uno De los ingenieros Aeronáuticos Más eminentes De la Unión Soviética De joven Se interesó Por los veleros Más adelante Dirigió El diseño De una gran serie De aviones De transporte Aviones pesados Quizás Su proyecto Más revolucionario Fue el llamado Tanque volante Literalmente Le puso alas A un tanque Para convertirlo En una máquina Voladora El extraño El extraño aparato Se denominó KT Abreviación En ruso De tanque Con alas Un carro T60 Pasó a convertirse En el fuselaje Del ingenio Y las orugas Hicieron el papel De tren De aterrizaje Se le adosaron Unas alas De biplano Hechas de madera Y lona Unidas a un par De vigas Que sujetaban La cola Para darle Estabilidad El conjunto Debía ser Remolcado Hasta el blanco Por un bombardero Pesado La velocidad De remolque Sería de 160 kilómetros Por hora El tanque volador Sería soltado Sobre el objetivo Y planearía Hasta aterrizar Cerca del campo De batalla Las alas Se desprenderían En cuanto el carro Llegara a tierra De esta manera Podía entrar En combate Inmediatamente Solo se construyó Un KT Y fue probado A principios De 1942 El piloto Era uno De los más Polifacéticos Y experimentados Que jamás Haya existido Sergei Anokin El aparato Despegó Y cuando estaba A unos 2000 metros De altura Anokin Soltó el cable Del remolque Y dirigió El invento Hacia la pista Según parece El aterrizaje Fue más bien Accidentado Aunque se supone Que cualquier aterrizaje Del que se pueda Salir andando Es un buen Aterrizaje Sería el único Vuelo del tanque Volante El problema No era remolcar Un tanque El problema Consistía En que no había Motores Lo suficientemente Potentes Para que un avión Remolcara Un carro de combate A grandes distancias Los carros De combate Rusos Tuvieron que Llegar a Berlín Por tierra Pero además De los tanques Volantes Las ideas De los soviéticos Sobre el uso De los aviones En la guerra naval Produjeron Otro invento Sorprendente Los antiguos Los antiguos submarinos Eran muy lentos Y vulnerables Cuando navegaban En superficie Para recargar Las baterías Por otra parte Los aviones Volaban alto Y rápido Pero no eran Invisibles Como los submarinos Sumergidos Los jóvenes Oficiales navales De la Unión Soviética Tenían muchos recursos A principio De los años Treinta Se les ocurrió La idea De combinar Las ventajas De los submarinos Con la de los aviones En julio de 1936 El Comité Científico Militar De la Unión Soviética Encargó Que se hiciera Un detallado estudio Sobre un submarino volante Fue llamado LPL Abreviación En ruso De avión submarino volante Para el vuelo El LPL Estaría equipado Con tres motores De émbolo convencionales Llevaría Tres tripulantes Y volaría A 240 kilómetros Por hora Con un radio De acción De 800 kilómetros Cuando el avión Amerizara Unos paneles Sellarían Los motores De vuelo El avión Estaría revestido Con una pintura Resistente A la corrosión Y llevaría Dos torpedos De 457 milímetros Bajo el fuselaje Sumergido Navegaría A tres nudos La idea Era que el submarino Penetrara En un puerto Bien defendido Sobrevolando Las minas Y las redes Antisubmarino Luego Se sumergiría Y atacaría A los acorazados Y portaaviones Anclados En el puerto Pero las dificultades Técnicas Resultaron ser Demasiado importantes Para los rusos Y el avión Submarino Nunca fue construido La idea De un submarino Volante Suena disparatada Pero durante La guerra fría En los años 50 La marina De los Estados Unidos También encargó El estudio De un submarino Volante Se le pidió A la división Conver De la General Dynamics De San Diego Que presentara Unos planos De un avión De esas características Propulsado Por un reactor El avión Se sumergiría Inundando las alas La cola Y los compartimentos Del fuselaje Navegaría A 8 kilómetros Por hora Bajo la superficie Propulsado Por baterías El submarino Volante Nunca pasó De la fase De diseño Debido a Con guardia De una nueva clase De cazas monoplanos Aerodinámicos Con tren retráctil Y ametralladoras En las alas Se mirara Por donde se mirara Todo era nuevo Pero ocurrió Algo que impidió Que Rusia Se mantuviera En la vanguardia De la aviación A comienzos De 1937 Stalin propició Una serie De juicios En los que Figuras destacadas De la sociedad Civil y militar Fueron acusadas De sabotaje Y traición Por ejemplo Dos comandantes De la fuerza aérea Fueron arrestados Y ejecutados A finales De los años 30 Andrei Tupolev El gran diseñador Soviético También fue arrestado Y enviado Y enviado a prisión Tupolev Y sus colegas Fueron enviados A la terrible prisión De Lubyanka En Moscú Donde les sometieron A torturas Y se les obligó A firmar Confesiones falsas El cargo Que se les imputó Fue que habían Traicionado al estado Vendiendo diseños Secretos De aviones A Estados Unidos O Gran Bretaña Algo disparatado Pero Stalin Y sus fieles Opinaban Que los trabajadores Rinden más Amenazados por el miedo Se acusó falsamente A Tupolev De que su famoso Ant-25 El que voló a América Fue una tapadera Para sacar planos De los últimos modelos De aviones soviéticos Fuera de Rusia Y venderlos A la Alemania nazi Stalin siempre sospechaba De los intelectuales Y en particular Creía que los científicos Eran vagos E indisciplinados Pensaba que trabajaban Mejor amedrentados Por eso los encarceló Creó campos de concentración Donde los diseñadores De aviones Debían trabajar Pero bajo la vigilancia Del servicio secreto Soviético Una de las novelas Más famosas De Alexander Solzhenitsyn Se titula El primer círculo En ella utilizaba Los recursos literarios Para denunciar Uno de los aspectos Más extraordinarios De las purgas estalinistas Los centros de trabajo Para prisioneros Fueron inaugurados Durante los años 30 Y en ellos Los científicos Y diseñadores aeronáuticos Permanecían bajo arresto técnico Estaban en centros especiales Vigilados Y trabajaban en proyectos De alto secreto Para la Unión Soviética Trabajaban bajo la amenaza De arrestar o ejecutar A sus familiares Los guardias Acompañaban continuamente A los ingenieros Por todo el campo de trabajo Era como vivir en la Bastilla Comían bien Incluso tenían criadas Cigarrillos Distracciones Dormían en camas limpias Pero nunca sabían Cuando saldrían Ni siquiera se iban a salir de allí No sabían Cuál sería su destino final Ni Stalin Ni aquellos diseñadores Imaginaban que su trabajo Acabaría afectando Tanto a su país Y al mundo El 22 de junio De 1941 Más de 3 millones De soldados Y 3.300 carros De combate alemanes Invadieron la Unión Soviética En la llamada Operación Barbarroja Hitler se había propuesto Conquistar la vieja Rusia El primer objetivo De la Operación Barbarroja Fue la aviación En la mañana del 22 de junio La Luftwaffe Atacó las bases fronterizas De la Unión Soviética Y un gran número de aviones Fueron destruidos en tierra La mayor fuerza aérea del mundo Fue barrida en un solo día Lo que quedó de la aviación roja No representaba ya ningún peligro Para los modernos aviones De la Luftwaffe Un mes después del inicio De la Operación Barbarroja Andrei Tupolev Y otros diseñadores De aviones soviéticos Fueron liberados repentinamente En los siguientes años Crearon tantos Y tan efectivos aviones Que consiguieron que Rusia Pudiera enfrentarse Con éxito A la aviación enemiga En el verano de 1941 La Luftwaffe dominaba Los cielos de la Unión Soviética Los rusos tenían que conseguir tiempo Para evacuar su maquinaria de guerra Hasta la protección Que ofrecían los montes Urales Necesitaban un caza sencillo y rápido Que pudiera construirse fácilmente En grandes cantidades En julio de 1941 Apenas un mes después De la invasión nazi El ministro soviético de aviación Abrió un concurso Para la construcción De un avión De esas características El prototipo debía estar terminado En sólo 35 días Pero aquel avión Sería revolucionario Por algo más Que por la brevedad De su construcción Ya que debía ser propulsado Por un motor cohete En Rusia El interés por los cohetes Databa de 1903 Cuando el matemático Konstantinian Tsiolkovsky Publicó el primer documento científico Que sugería Que los cohetes De combustible líquido Podían ser el medio Para salir al espacio exterior Pero debido a la revolución Comunista de 1917 Todas las referencias A experimentos con cohetes Fueron censuradas Ahora apartados del mundo Los soviéticos Crearon una organización especial Para investigar La propulsión por cohete En aviones militares Fue llamada RNII Abreviatura en ruso Del Instituto de Investigación Científica de Cohetes El instituto fue fundado En 1933 Y reflejaba El antiguo Y permanente interés Que los rusos Tenían en los viajes espaciales Y en los cohetes De allí saldrían Varias figuras muy importantes Y Sergei Korolev No sería la última de ellas Aunque con el tiempo Se convirtiera En el jefe Del programa espacial Soviético En los años 30 Korolev era el ingeniero Más importante Del RNII Trabajaba en cohetes Estabilizados por Giróscopo Misiles aire-aire E incluso en aviones Propulsados por cohetes Los alemanes Tuvieron muchos fallos En el desarrollo De sus cohetes Y como resultado La inteligencia militar alemana Rechazó los informes De los éxitos soviéticos Con cohetes Tomándolos Por pura fantasía Sin que el resto del mundo Lo supiera Hasta la segunda guerra mundial La unión soviética Estaba a la cabeza En el estudio De los cohetes Aspiraban a realizar Vuelos espaciales Sergei Korolev Era una de las figuras Principales En el campo De los motores Cohete Sergei Korolev Fue un personaje Muy interesante Ucraniano de nacimiento Estudió en el Instituto Politécnico de Kiev Posteriormente En los años 30 Fue a Moscú Y se interesó Por la aviación Comenzó diseñando Veleros y aviones De motor Pero su auténtica pasión Eran los cohetes Estaba muy interesado En los aviones Propulsados por cohetes En 1936 Korolev Empezó a trabajar En el RP-218 Un avión cohete Diseñado para alcanzar La frontera espacial La tripulación Iría encapsulada En una cabina Especialmente sellada Y presurizada El avión Sería lanzado Mediante un bombardero Una idea Que sería adoptada Por los Estados Unidos 20 años más tarde Con las primeras versiones Del X-15 Algo similar A lo que Korolev Había planeado Para el RP-218 Con el fin de alcanzar Una altura De casi 65 kilómetros Pero antes de que El avión de Korolev Pudiera despegar La paranoia De Stalin Le alcanzó de lleno El diseñador Fue arrestado Y acusado Falsamente De traición Se le envió A las minas De oro De Colima En el lejano Noroeste De Siberia Conocida como La tierra De la muerte blanca Colima Es el lugar Más frío Del planeta Con temperaturas Que descienden A más de 70 grados Bajo cero Korolev Korolev Fue rescatado Gracias a la intervención De Tupolev Tupolev Estaba todavía En la prisión De Moscú Pero consideró Que era su deber Liberar a todos Los jóvenes diseñadores Que estaban en los Gulag Para llevarlos De nuevo a Moscú Donde podrían trabajar En condiciones Relativamente aceptables Aunque prisioneros Otros no tuvieron Tanta suerte Muchos de los investigadores Del RNII Fueron ejecutados Con su muerte El diseño Del RP218 Fue abandonado Pero en 1941 Con la invasión Alemana Rusia Recurrió a la propulsión Por cohete Se necesitaba Un cazacohete Muy rápido Para hacer frente A las incursiones De la Luftwaffe El problema De los cohetes Es su elevado Consumo de combustible No funcionan Durante mucho tiempo Pero consiguen Unos resultados Incomparables Justo lo que necesitaba Contra los bombarderos Enemigos Que vuelan Que vuelan A gran altura Despegar rápidamente Ascender Y abatir A alguno De ellos Muchos diseñadores Rusos Llevaban esta idea A los tableros De diseño El nuevo avión Se llamó BI Pero se le apodó La escoba Del diablo El BI Estaba propulsado Por un motor cohete Que generaba 1100 kilos De empuje Más potente Que la primera generación De motores De reacción Estaba armado Con dos cañones De 20 milímetros En el morro Y se estimaba Que alcanzaría Una velocidad De 960 kilómetros Por hora Habría sido El avión Más rápido Del mundo Trabajando Las 24 horas Del día El equipo De diseño Tuvo listo El primer prototipo A finales De 1941 Unos meses Antes De la invasión Alemana El BI Fue desarrollado En una factoría Cercana A Moscú Pero los alemanes Se aproximaban A la capital Soviética El trabajo En el BI Fue interrumpido En un desesperado Intento Por resguardar Al avión Y a quienes Trabajaban En él En Sbertsloch A 1400 kilómetros Al este de Moscú La interrupción Hizo que el primer Interceptor BI Volara por primera vez El 15 de mayo De 1942 El piloto De prueba Sería el experto Grigory Bakchivanzi La escoba Del diablo Alcanzó Los 800 kilómetros Por hora El primer avión Cohete de combate Del mundo Había volado El BI Voló en 1942 Era un avión Propulsado Por un motor Cohete Y estaba construido Con madera Contrachapada Fue diseñado Para interceptar A los bombarderos Alemanes Llegó a construirse Cierto número De ellos Stalin ordenó Que el BI Fuera fabricado Inmediatamente Mientras tanto En Alemania Se había empezado A trabajar En otro interceptor Cohete El Messerschmitt 163 Comet Pero la versión Operativa del Comet No volaría Hasta 1943 Casi 18 meses Después del vuelo Inicial Del avión Cohete Soviético La nueva tecnología De cohetes Aún requería De perfeccionamiento Y la no demora Debida al asesinato A manos de Stalin De los especialistas En cohetes Lo refrenó Uno de los problemas Es que los motores Cohete Consumen mucho combustible Y a un ritmo enorme En un intento Por resolver este problema Los diseñadores del BI Montaron Estatorreactores En las puntas De las alas del BI Serían utilizados Para volar en crucero El motor cohete Se reservaría Para ascender O para realizar el ataque Pero entonces Surgió otro problema El 27 de marzo De 1943 Grigory Bach Chimbanse Despegó en un vuelo De prueba Que para él Sería el último En 1943 Se construyeron Siete prototipos Del BI-1 Volaron Extraordinariamente bien Y alcanzaron Altas velocidades Un hecho a destacar Es que ascendían Unas dos veces Más rápido Que cualquier otro Avión de caza Desgraciadamente A finales de 1943 Cuando el piloto De pruebas Ban Ki-Banchi Daba una pasada rápida A muy baja altura Entró en un picado A unos 800 kilómetros Por hora Y el avión Empezó a vibrar Longitudinalmente Dando saltos Arriba y abajo El piloto No tuvo oportunidad De salvarse Los rusos Se habían encontrado Con uno de los grandes Problemas del vuelo Supersónico O próximo a la velocidad Del sonido Cuando un avión Se acerca a la barrera Del sonido El aire que está delante Parece volverse más denso Y eso puede originar Problemas de control Y hacer que el avión Entre en picado Incapaces de resolver Los problemas El trabajo en el BI Fue interrumpido Los 50 aviones Que estaban en construcción Fueron desmantelados El destino De la escoba del diablo Quedó frustrado Pero los diseñadores Soviéticos Estaban fascinados Con los cohetes En la actualidad Gran parte De los interceptores De la fuerza aérea rusa Utilizan cohetes Como aceleradores Y en 1943 El mayor experto ruso Sergei Korolev Desarrolló un nuevo Motor cohete De combustible líquido Que fue probado En una versión especial Del bombardero PE-2 Estos avances Permitieron a Alexander Moskaler Reiniciar sus trabajos En un caza supersónico De ala delta A veces A los ingenieros rusos Les concedían Cierta iniciativa Tres de ellos Diseñaron aviones De los llamados Strayler Flecha Con un avanzado diseño De ala en delta triangular Uno de ellos Fue el caza cohete Diseñado por Moskaler Habría batido récord Porque podría haber Sobrepasado la velocidad Del sonido Debido a su potente Motor cohete El último proyecto De Moskaler Sería propulsado Por dos motores Cohete de combustible líquido Cada uno De 2000 kilos De empuje Los cazas rusos Eran generalmente Más pequeños Que los británicos Y norteamericanos Similares en tamaño A los alemanes Pero solían llevar Mayores motores Con frecuencia Eran más rápidos Y aunque no llevaban Mucho armamento Este era el mejor Del mundo Sus cañones De gran calibre Disparaban muy deprisa Y la velocidad De salida Del proyectil Era muy alta Con un único disparo Generalmente Conseguían el derribo En 1944 La Fuerza Aérea Roja Había pasado La oficina Era un proyecto De una ingeniería Muy complicada Pero una nueva tecnología Revolucionaría La aviación En la segunda guerra mundial El avión de reacción Durante los años 30 Los diseñadores Aeronáuticos Soviéticos Comprendieron Que para conseguir Grandes velocidades Necesitarían desarrollar Un nuevo tipo de motor La velocidad límite Para los aviones De hélice Rondaba los 800 km por hora Y muy pronto Los soviéticos Se pusieron en cabeza En el desarrollo Del estatorreactor Varios diseñadores Habían trabajado En cohetes Y tenían nociones Acerca de unos extraños motores Llamados Estatorreactores Se trata de unos tubos Con un perfil interior Muy cuidado Una gran entrada Que se estrecha Y una sección De alta velocidad En el medio Donde se inyecta Y quema el queroseno El gas resultante Sale a través De un largo tubo De escape Que produce el empuje La idea básica No podía ser más sencilla Tan sencilla Como la del motor cohete El estatorreactor Utiliza la velocidad Del avión Para comprimir aire En una tobera Este aire Es rico en oxígeno Se ha hablado mucho Acerca de colocar Estatorreactores Bajo las alas O en la cola De un caza Para aumentar su velocidad Pero pocos Lo han hecho Excepto los rusos Y lo hicieron A lo grande Uno de los primeros Estatorreactores Fue probado En un I-16 Los experimentos Tuvieron éxito Y está en orden A la construcción De un nuevo caza Propulsado por Estatorreactores Los trabajos Comenzaron en 1940 El resultado Fue uno de los más Avanzados y hermosos Aviones diseñados Durante la segunda guerra Mundial El caza Borovkov D El Borovkov D Fue un avión Diseñado en 1941 Tenía un fuselaje Doble con un motor De pistón propulsor Y 2000 caballos Estaba complementado Con estatorreactores Y montaba un cañón De 20 milímetros Y otro de 37 milímetros El avión tenía Una serie de características Revolucionarias Además de los Estatorreactores Situados en los dos fuselajes Tenía alas en flecha E incluso estaba equipado Con un asiento eyectable Si este avión Hubiera estado listo En 1941 Con su velocidad Y potencia de fuego Habría destruido Los lentos bombarderos De la Luftpaffe Evadiendo con facilidad La caza alemana Pero el avión No llegó nunca a despegar El ataque alemán Contra la Unión Soviética Llegaría antes De que estuviera terminado Los diseñadores soviéticos Descubrieron Que los estatorreactores Tenían un inconveniente El combustible Debía encontrarse Una mejor solución Para conseguir velocidad Y la respuesta Era el motor de reacción Los soviéticos Empezaron a trabajar En motores de reacción En 1938 Años antes De que Estados Unidos Iniciara su propio programa De motores de reacción El padre de los reactores soviéticos Fue A.M. Liulka Nadie en Estados Unidos Sabía que por entonces En Alemania Incluso en la Unión Soviética Se estaba trabajando En motores de reacción En este último país Un hombre llamado Archibald Llegar Había diseñado Un motor fabuloso Tenía un sencillo Compresor centrífugo Que luego mejoró Y en 1938 Lo cambió Por un compresor axial En 1938 Liulka estaba trabajando En un compresor Para el nuevo bombardero pesado El Tupolev P-8 El compresor Sería utilizado Para absorber aire A grandes alturas Y alimentar Los motores de pistón Del bombardero Después de desarrollar El compresor Para alimentar con aire Los motores de pistón A Liulka Se le ocurrió una idea ¿Por qué no liberarse Del pesado motor de émbolo E inyectar directamente Keroseno En el aire comprimido? El resultado fue Un turbo reactor auténtico Liulka Por su cuenta Había dado con la planta De potencia Que transformaría La aviación En el futuro Stalin quedó impresionado Con el trabajo de Liulka Y ordenó que el motor Estuviera listo Para diciembre de 1940 Se comenzó a trabajar Inmediatamente En un avión de reacción Propulsado por el nuevo Reactor de Liulka Los ingenieros rusos Produjeron un diseño único El aire pasaría Al motor a través De un morro Apuntado Con cuatro entradas separadas Pero la nueva tecnología Resultó más compleja De lo que Liulka Creyó en un principio Su motor necesitaba Más tiempo Para ser desarrollado De lo que él había imaginado En 1943 Liulka probó Un nuevo motor Daba mucho empuje Pero un motor De reacción Requiere mucho tiempo De vuelo Y en aquel momento No disponían De aleaciones Que permitieran Que los reactores Entraran en combate En 1943 El motor Solo estaba Completado Al 70% En el Kremlin Stalin Se impacientó Al intuir Que la guerra Se ganaría Por la fuerza bruta Y no mediante La nueva tecnología El proyecto Del caza Good Pop Fue cancelado En 1943 En aquel tiempo Stalin estaba convencido De que ganaría La guerra Con los aviones Convencionales Que salían A miles De las fábricas Soviéticas Debido a la superioridad Numérica La fuerza aérea roja Recuperó el control De los cielos rusos De manos De los alemanes Pero al acercarse El final de la guerra La historia De la aviación A reacción soviética Dio un giro sorprendente Los primeros reactores Pilotados por rusos Entraron en combate En el frente occidental Pero volando Para los nazis Los primeros rusos Que volaron En reactores de combate Lo hicieron Para el bando nazi Los alemanes Habían reclutado Una fuerza aérea Rusa libre Compuesta por Pilotos rusos Voluntarios Que querían Derrocar a Stalin Estaban equipados Con el nuevo Y revolucionario Caza de reacción Alemán El Mesachsmitz Aparte de la Luftpaffe La fuerza aérea Rusa libre Es la única Que voló El Me 262 El primer reactor Operativo del mundo Volaron bajo Los viejos colores De la Rusia imperial Pero nada Podía salvar A Hitler De su destino A principios de 1945 El ejército rojo Invadió por primera vez Territorio alemán Mientras Los bombarderos pesados De Tupolev Asolaban Berlín Pero Stalin Tenía un objetivo Que le llevaría A purgar de nuevo A los diseñadores De aviones soviéticos Corea 1950 Los cazas norteamericanos De esta guerra Eran los Lockheed F-80 Shooting Star De tiempos De la segunda guerra mundial Los norteamericanos Confiaban en limpiar Los cielos De aviones comunistas Pero se encontraron Sobrepasados Por un nuevo caza ruso Más rápido y ágil El extraordinario MiG-15 De repente Aparecieron en Corea Sobrevolando el río Yalu Unas pequeñas Y brillantes motas Julio de 1937 Sobre los cielos De la costa oeste De Estados Unidos Se divisa un extraño Aparato extranjero Por primera vez Un avión ha penetrado En el espacio aéreo Norteamericano Volando sin escalas Desde la Rusia comunista Esta es la historia De como los diseñadores Soviéticos De la segunda guerra mundial Trabajaron en secreto Para crear unos aviones Que estaban muy por delante De los fabricados En el resto del mundo Submarinos Y tanques voladores Cazas, estatorreactores Y aviones invisibles Trabajaron como esclavos En campos de concentración Soportando la tortura Del dictador Que gobernaba Rusia Yosif Stalin Bajo amenaza de muerte Y a pesar del miedo Los ingenieros soviéticos Dieron lo mejor de sí Y diseñaron aviones revolucionarios Que cambiarían la historia De la aviación La aviación secreta rusa En 1937 Un avión soviético Voló sin escalas Desde Moscú Por encima del polo norte Hasta Pearson Field En el estado de Washington Recorrió una distancia De más de 11.000 kilómetros El piloto era Valery Shkalov Su vuelo cogió por sorpresa A los norteamericanos Nadie sabía que un avión Se dirigía hacia la costa Aquel vuelo significó La culminación de años de trabajo Diseñando aviones secretos Bajo la supervisión Del despiadado dictador Yosif Stalin Durante la década de los 30 Stalin temía que la madre patria rusa Fuera asediada por sus enemigos Capitalistas Y decidió transformar Rusia En una gran potencia militar Aera industrial En particular estaba interesado En las nuevas tecnologías Como la aviación Stalin empleó buena parte Del tesoro nacional En el desarrollo de la aviación Fomentó la construcción De aviones y talleres de diseño Así como la experimentación Con nuevos prototipos Durante esta época Se construyeron grandes aviones Particularmente bombarderos Que convirtieron a la Unión Soviética En una gran potencia aeronáutica Scalof Se hizo famoso en Estados Unidos Conoció a Shirley Temple Y al general George C. Marshall Que luego dirigiría Las fuerzas norteamericanas En la segunda guerra mundial Pero preocupado No todo eran halagos El presidente Roosevelt Le preguntó a Marshall Que cómo podían los soviéticos Haber desarrollado un avión Capaz de atacar Las ciudades norteamericanas El vuelo por sorpresa Tendría consecuencias Trascendentales Para la aviación estadounidense El vuelo de los soviéticos Cambiaría la historia militar norteamericana El Congreso estaba a punto De cancelar el programa Del B-17 Flying Fortis Pero cuando vieron Lo que los rusos Podían hacer en el campo De los bombarderos Se dieron cuenta De que Estados Unidos Debía disponer de los B-17 El avión ruso Que penetró en el cielo americano Se llamaba Ant-25 Tenía una envergadura De más de 34 metros Superior a la del avión Espía U-2 De la época de la Guerra Fría Y podía permanecer en el aire Durante más de dos días Sin repostar El secreto estaba En sus largas alas Que además de reducir al máximo El consumo Transportaban combustible El combustible Representaba un tercio Del peso del avión Al despegar El diseñador De tan revolucionario aparato Fue Andrei Tupolev Andrei Tupolev Era un personaje interesante Durante los años 20 Destacó como el principal diseñador De aviones De la Unión Soviética Sin embargo Tupolev dio inicio A su carrera Diseñando un vehículo De una clase muy diferente Inventó el primer aerodeslizador Un aparato increíblemente práctico Para el clima ruso En años posteriores Utilizaría aerodeslizadores Para probar los motores De los aviones Bajo el liderazgo De Tupolev Un grupo de brillantes Ingenieros aeronáuticos Comenzó a trabajar Al principio Stalin Estaba orgulloso de ellos Y utilizaba su trabajo Como propaganda Para el nuevo estado soviético A finales de los años 20 Y principios de los 30 Desarrollaron La tecnología aeronáutica Más avanzada de su tiempo Un avión revolucionario Fue la primera ala volante Del mundo El Beach 3 Era un avión sin cola Con una configuración Alar en forma de parábola Voló por primera vez En 1926 E inspiraría A toda una generación De diseñadores Uno de ellos Fue Alexander Moskalev En 1933 El año que Hitler Subió al poder Moskalev se adelantó A su tiempo Con el diseño De un cazadelta Supersónico El Sam 4 Sigma Alexander Moskalev Fue un diseñador aeronáutico Poco conocido Durante los años 30 Una de las cosas que hizo Por razones más bien prácticas Fue un diseño en ala delta Que fue algo revolucionario En aquella época Moskalev Moskalev no tenía miedo De innovar en sus diseños Creía que podría prescindir Del empenaje de cola normal Es decir Del estabilizador horizontal De esa manera Conseguiría un avión Menos pesado Y con menor resistencia Al viento El prototipo del Sigma Voló en 1936 Con un motor de pistón Pero Moskalev No lo había terminado todavía Empezó a desarrollar Un motor cohete Para una versión Supersónica del avión De hecho Moskalev Creía que conseguiría El primer avión Supersónico del mundo Fue una meta Que obsesionó Al joven ingeniero Durante toda la segunda guerra mundial El diseño del Sigma Era perfecto Para el vuelo Supersónico Lo único que le faltaba En aquel momento Era un motor cohete Con suficiente potencia Los grandes avances Rusos en la tecnología Aeronáutica Dejaron asombrado A Occidente Cuando sus aviones De combate Aparecieron por primera vez Durante la guerra civil española Entre 1936 Y 1939 Stalin envió Algunos de los últimos Modelos de caza soviéticos Para ayudar al gobierno republicano En su lucha Contra el general Franco Uno de aquellos aviones Fue el famoso I-16 Rata El nuevo avión Parecía totalmente distinto De los cazas contemporáneos Que no habían cambiado mucho Desde la primera guerra mundial Era monoplano En lugar de biplano Su principal característica Era la velocidad Que superaba En más de 110 kilómetros Por hora Cualquier otro caza De su tiempo El I-16 Voló por Por primera vez En 1934 Fue la amenaza De arrestar O ejecutar A sus familiares Los guardias Acompañaban continuamente A los ingenieros Por todo el campo De trabajo Era como vivir En la Bastilla Comían bien Incluso tenían Criadas Cigarrillos Distracciones Dormían en camas limpias Pero nunca sabían Cuando saldrían Ni siquiera Si iban a salir de allí No sabían Cuál sería su destino final Ni Stalin Ni aquellos diseñadores Imaginaban que su trabajo Acabaría afectando Tanto a su país Y al mundo El 22 de junio De 1941 Más de 3 millones De soldados Y 3.300 carros De combate Alemanes Invadieron la Unión Soviética En la llamada Operación Barbarroja Hitler se había propuesto Conquistar la vieja Rusia El primer objetivo De la operación Barbarroja Fue la aviación En la mañana del 22 de junio La Luftwaffe Atacó las bases fronterizas De la Unión Soviética Y un gran número De aviones Fueron destruidos En tierra La mayor fuerza aérea Del mundo Fue barrida En un solo día Lo que quedó De la aviación roja No representaba Ya ningún peligro Para los modernos aviones De la Luftwaffe Un mes después Del inicio De la operación Barbarroja Andrei Tupolev Y otros diseñadores De aviones soviéticos Fueron liberados Repentinamente En los siguientes años Crearon tantos Y tan efectivos aviones Que consiguieron Que Rusia Pudiera enfrentarse Con éxito A la aviación enemiga En el verano De 1941 La Luftwaffe Dominaba los cielos De la Unión Soviética Los rusos Tenían que conseguir Tiempo Para evacuar Su maquinaria de guerra Hasta la protección Que ofrecían Los montes Urales Necesitaban Un caza sencillo Y rápido Que pudiera Construirse fácilmente En grandes cantidades En julio De 1941 Apenas un mes Después de la invasión Nazi El ministro soviético De aviación Abrió un concurso Para la construcción De un avión De esas características El prototipo Debía estar terminado En sólo 35 días Pero aquel avión Sería revolucionario Por algo más Que por la brevedad De su construcción Ya que debía ser Propulsado por un motor cohete En Rusia El interés por los cohetes Databa de 1903 Cuando el matemático Konstantinian Tsiolkovsky Publicó el primer documento Científico Que sugería Que los cohetes De combustible líquido Podían ser el medio Para salir al espacio exterior Pero debido a la revolución Comunista de 1917 Todas las referencias A experimentos Con cohetes Fueron censuradas Ahora apartados Del mundo Los soviéticos Crearon una organización Especial Para investigar La propulsión Por cohetes En aviones militares Fue llamada RNII Abreviatura En ruso Del Instituto De Investigación Científica De cohetes El instituto Fue fundado En 1903 En el campo De los bombarderos Se dieron cuenta De que Estados Unidos Debía disponer De los B-17 El avión ruso Que penetró En el cielo americano Se llamaba Ant-25 Tenía una envergadura De más de 34 metros Superior a la del avión Espía U-2 De la época De la Guerra Fría Y podía permanecer En el aire Durante más de dos días Sin repostar El secreto Estaba en sus largas alas Que además De reducir al máximo El consumo Transportaban combustible El combustible Representaba un tercio Del peso del avión Al despegar El diseñador De tan revolucionario Aparato Fue Andrei Tupolev Andrei Tupolev Era un personaje Interesante Durante los años 20 Destacó como El principal diseñador De aviones De la Unión Soviética Sin embargo Tupolev dio inicio A su carrera Diseñando un vehículo De una clase Muy diferente Inventó el primer Aero deslizador Un aparato Increíblemente práctico Para el clima ruso En años posteriores Utilizaría aerodeslizadores Para probar Los motores De los aviones Bajo el liderazgo De Tupolev Un grupo de brillantes Ingenieros aeronáuticos Comenzó a trabajar Al principio Stalin Estaba orgulloso De ellos Y utilizaba su trabajo Como propaganda Para el nuevo Estado soviético A finales de los años 20 Y principios de los 30 Desarrollaron La tecnología aeronáutica Más avanzada De su tiempo Un avión revolucionario Fue la primera Ala volante Del mundo El Vich 3 Era un avión Sin cola Con una configuración Alar en forma De parábola Voló por primera vez En 1926 E inspiraría Toda una generación De diseñadores Uno de ellos Fue Alexander Moskalev En 1933 El año que Hitler Subió al poder Moskalev se adelantó A su tiempo Con el diseño De un cazadelta Supersónico El SAM-4 Sigma Alexander Moskalev Fue un diseñador Aeronáutico Poco conocido Durante los años 30 Una de las cosas Que hizo Por razones más bien prácticas Fue un diseño En Ala Delta Que fue algo Revolucionario En aquella época Moskalev Moskalev no tenía miedo De innovar En sus diseños Creía que podría Prescindir Del empenaje De cola normal Es decir Del estabilizador Horizontal De esa manera Conseguiría Un avión Menos pesado Y con menor Resistencia Al viento El prototipo Del Sigma Voló en 1936 Con un motor De pistón Pero Moskalev No lo había Terminado todavía Empezó a desarrollar Un motor cohete Para una versión Supersónica Del avión De hecho Moskalev Creía que conseguiría El primer avión Supersónico Del mundo Fue una meta Que obsesionó El joven ingeniero Durante toda La segunda guerra mundial El diseño Del Sigma Era perfecto Para el vuelo Supersónico Lo único Que le faltaba En aquel momento Era un motor Julio de 1937 Sobre los cielos De la costa oeste De Estados Unidos Se divisa Un extraño Aparato extranjero Por primera vez Un avión Ha penetrado En el espacio Aéreo norteamericano Volando sin escalas Desde la Rusia Comunista Esta es la historia De como los diseñadores Soviéticos De la segunda guerra mundial Trabajaron en secreto Para crear unos aviones Que estaban muy por delante De los fabricados En el resto del mundo Submarinos Y tanques voladores Cazas Estatorreactores Y aviones invisibles Trabajaron como esclavos En campos de concentración Soportando la tortura Del dictador Que gobernaba Rusia Yosif Stalin Bajo amenaza de muerte Y a pesar del miedo Los ingenieros soviéticos Dieron lo mejor de sí Y diseñaron aviones Evolucionarios Que cambiarían La historia De la aviación La aviación secreta rusa En 1937 Un avión soviético Voló sin escalas Desde Moscú Por encima del polo norte Hasta Pearson Field En el estado de Washington Recorrió una distancia De más de 11.000 kilómetros El piloto era Valery Shkalov Su vuelo cogió por sorpresa A los norteamericanos Nadie sabía Que un avión Se dirigía hacia la costa Aquel vuelo Significó la culminación De años de trabajo Diseñando aviones secretos Bajo la supervisión Del despiadado dictador Yosif Stalin Durante la década De los 30 Stalin temía Que la madre patria rusa Fuera asediada Por sus enemigos capitalistas Y decidió transformar Rusia En una gran potencia Militar e industrial En particular Estaba interesado En las nuevas tecnologías Como la aviación Stalin empleó Buena parte del tesoro nacional En el desarrollo De la aviación Fomentó la construcción De aviones Y talleres de diseño Así como la experimentación Con nuevos prototipos Durante esta época Se construyeron Grandes aviones Particularmente bombarderos Que convirtieron A la Unión Soviética En una gran potencia Aeronáutica Scalof Se hizo famoso En Estados Unidos Conoció a Shirley Temple Y al general George C. Marshall Que luego dirigiría Las fuerzas norteamericanas En la segunda guerra mundial Pero preocupado No todo eran halagos El presidente Roosevelt Le preguntó a Marshall Que como podían Los soviéticos Haber desarrollado Un avión capaz De atacar Las ciudades norteamericanas El vuelo Por sorpresa Tendría consecuencias Trascendentales Para la aviación estadounidense El vuelo de los soviéticos Cambiaría la historia Militar norteamericana El congreso Estaba a punto De cancelar El programa del B-17 Flying Fortis Pero cuando vieron Lo que los rusos Podían Con suficiente potencia Los grandes avances Rusos En la tecnología Aeronáutica Dejaron asombrado A Occidente Cuando sus aviones De combate Aparecieron Por primera vez Durante la guerra civil española Entre 1936 Y 1939 Stalin envió Algunos de los últimos Modelos de caza soviéticos Para ayudar Al gobierno republicano En su lucha Contra el general Franco Uno de aquellos aviones Fue el famoso I-16 Rata El nuevo avión Parecía totalmente distinto De los cazas contemporáneos Que no habían cambiado mucho Desde la primera guerra mundial Era monoplano En lugar de biplano Su principal característica Era la velocidad Que superaba En más de 110 kilómetros Por hora Cualquier otro caza De su tiempo El I-16 Voló por primera vez En 1934 Fue la vanguardia De una nueva clase De cazas monoplanos Aerodinámicos Con tren retráctil Y ametralladoras En las alas Se mirara por donde se mirara Todo era nuevo Pero ocurrió algo Que impidió Que Rusia Se mantuviera En la vanguardia De la aviación A comienzos De 1937 Stalin propició Una serie de juicios En los que figuras destacadas De la sociedad civil y militar Fueron acusadas De sabotaje Y traición Por ejemplo Dos comandantes De la fuerza aérea Fueron arrestados Y ejecutados A finales de los años 30 Andrei Tupolev El gran diseñador soviético También fue arrestado Y enviado a prisión Tupolev y sus colegas Fueron enviados A la terrible prisión De Lubyanka En Moscú Donde les sometieron A torturas Y se les obligó A firmar confesiones falsas El cargo Que se les imputó Fue que habían Traicionado al Estado Vendiendo diseños Secretos De aviones A Estados Unidos O Gran Bretaña Algo disparatado Pero Stalin Y sus fieles Opinaban que los trabajadores Rinden más Amenazados por el miedo Se acusó falsamente A Tupolev De que su famoso Ant-25 El que voló a América Fue una tapadera Para sacar planos De los últimos modelos De aviones soviéticos Fuera de Rusia Y venderlos A la Alemania nazi Stalin siempre sospechaba De los intelectuales Y en particular Creía que los científicos Eran vagos E indisciplinados Pensaba que trabajaban Mejor amedrentados Por eso los encarceló Creó campos De concentración Donde los diseñadores De aviones Debían trabajar Pero bajo la vigilancia Del servicio secreto Soviético Una de las novelas Más famosas De Alexander Solzhenitsyn Se titula El primer círculo En ella Utilizaba Los recursos literarios Para denunciar Uno de los aspectos Más extraordinarios De las purgas Estalinistas Los centros De trabajo Para prisioneros Fueron inaugurados Durante los años 30 Y en ellos Los científicos Y diseñadores Aeronáuticos Permanecían Bajo arresto técnico Estaban en centros Especiales Vigilados Y trabajaban En proyectos De alto secreto Para la Unión Soviética Trabajaban Bajo 33 Y reflejaba El antiguo Y permanente interés Que los rusos Tenían en los viajes Espaciales Y en los cohetes De allí Saldrían varias figuras Muy importantes Y Sergei Korolev No sería la última De ellas Aunque con el tiempo Se convirtiera En el jefe Del programa espacial Soviético En los años 30 Korolev era el ingeniero Más importante Del RNII Trabajaba en cohetes Estabilizados por giróscopo Misiles aire-aire E incluso en aviones Propulsados por cohetes Los alemanes Tuvieron muchos fallos En el desarrollo De sus cohetes Y como resultado La inteligencia militar Alemana Rechazó los informes De los éxitos soviéticos Con cohetes Tomándolos Por pura fantasía Sin que el resto Del mundo Lo supiera Hasta la segunda Guerra mundial La Unión Soviética Estaba a la cabeza En el estudio De los cohetes Aspiraban a realizar Vuelos espaciales Sergei Korolev Era una de las figuras Principales En el campo De los motores Cohete Sergei Korolev Fue un personaje Muy interesante Ucraniano de nacimiento Estudió en el Instituto Politécnico de Kiev Posteriormente En los años 30 Fue a Moscú Y se interesó Por la aviación Comenzó diseñando Veleros y aviones De motor Pero su auténtica Pasión eran los cohetes Estaba muy interesado En los aviones Propulsados por cohetes En 1936 Corolev En 1936 Corolev empezó A trabajar En el RP218 Un avión cohete Diseñado para alcanzar La frontera espacial La tripulación Iría encapsulada En una cabina Especialmente sellada Y presurizada El avión Sería lanzado Mediante un bombardero Una idea Que sería adoptada Por los Estados Unidos 20 años más tarde Con las primeras versiones Del X-15 Algo similar A lo que Corolev Había planeado Para el RP218 En el fin de alcanzar Una altura De casi 65 kilómetros Pero antes de que El avión de Corolev Pudiera despegar La paranoia De Stalin Le alcanzó de lleno El diseñador Fue arrestado Y acusado Falsamente De traición Se le envió A las minas De oro De Colima En el lejano Noroeste De Siberia Conocida como La tierra De la muerte blanca Colima Es el lugar Más frío Del planeta Con temperaturas Que descienden A más de 70 grados Bajo cero Corolev Corolev Fue rescatado Gracias a la intervención De Tupolev Tupolev Estaba todavía En la prisión De Moscú Pero consideró Que era su deber Liberar a todos Los jóvenes Diseñadores Que estaban En los Gulag Para llevarlos De nuevo A Moscú Donde podrían Trabajar En condiciones Relativamente Aceptables Aunque Prisioneros Otros No tuvieron Tanta suerte Muchos De los investigadores Del RNII Fueron ejecutados Con su muerte El diseño Del RP218 Fue abandonado Pero en 1941 Con la invasión Alemana Rusia Recurrió A la propulsión Por cohete Se necesitaba Un cazacohete Muy rápido Para hacer frente A las incursiones De la Luftwaffe El problema El problema De los cohetes Es su elevado Consumo de combustible No funcionan Durante mucho tiempo